Amigos de Autocombo, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente en un lanzamiento de producto, esta vez regional, pero pronto a llegar a Chile. Lo que tenemos acá atrás es la nueva generación de la Ram 1500, una de las cuatro camionetas full size que se venden en el país. Nueva generación, nueva plataforma, nuevo diseño, incorporación de aluminio en muchos componentes, los mismos motores V6 3.6, V8 5.7, pero un equipamiento de tecnología y seguridad sobresaliente. Vamos a hacer una impresión de manejo de esta versión que tenemos acá atrás, que es la Rebel, la Ram Rebel, que es obviamente la versión más off-road, más agresiva de la gama. Acompáñanos en este video que te hemos preparado para ti. Bueno, la Ram Rebel, obviamente que se diferencia de la gama porque tiene una estética totalmente diferente, que la podemos ver acá. Una máscara negra, totalmente, con unas especies de bigotes, y obviamente con la grilla negra, a diferencia de lo que ocurre con Laramy, con Platinum, que tienen, perdón, con Laramy Illimited, que tienen la grilla cromada. Un parachoque súper agresivo, unos bajos también, con protecciones, con ganchos de remolque, y una angulación mucho mayor de la que ofrecen las otras pickups. Obviamente porque tiene un enfoque totalmente off-road. Si las vamos viendo por el lado, tenemos algunos cambios acá, las tomas de aire también, todo negro, las llantas acá, los guardabarros, una llanta de aro 18 también, oscurecidas, y con un neumático off-road que tiene mucha mayor capacidad de tracción en todo terreno. Pizaderas incorporadas en el lateral, vamos siguiendo. Acá hay un pack mucho más negro, menos cromado. Este no es una camioneta tan elegante, tan refinada como intenta hacer Limited, como intenta hacer Laramy, sino que es todo lo contrario. Y acá ya podemos ver una mayor distancia al piso superior a las 220 milímetros, que también es superior a lo que ofrecen las otras versiones. De alguna manera, esta es una competidora de la Raptor, sin la performance de un motor superior. En este caso, estamos probando el motor V8, 5.7 litros, con 395 caballos de fuerza. También va a estar disponible en versión V6 3.6, aunque probablemente no en Chile. Si seguimos viendo el paquete estético, vemos obviamente que esta configuración es de una crew cab, o doble cabina, cabina extendida, donde obviamente tenemos unas plazas traseras muy, muy grandes. Luego vamos al interior, que tenemos una configuración bitono muy, muy bonita. Las pizaderas que ya me he hablado. Y cerramos en la parte trasera con unos focos de nuevo diseño. Obviamente todo lo que es el parachoques trasero oscurecido. Y acá también tenemos otra diferencia. Mientras la palabra RAM está puesta en tonos cromados en las otras pick-ups, en este caso tenemos todo en negro. Un pick-up, obviamente, con una capacidad disminuida, porque tenemos incorporadas aquellas cajas que RAM denomina las box, las RAM cargo, RAM box, que están incorporadas en ambos costados y obviamente permiten guardar mucho material. Eso en términos de diseño, la verdad es que la silueta es bastante parecida a lo que ya tenemos en la antigua RAM y tenemos en Ford F-150, también en Silverado, pero obviamente con una estética mucho más agresiva. Hay cambios mecánicos, de los cuales vamos a hablar un poco después, pero obviamente tenemos grandes protecciones bajas del cárter, del motor. Tenemos una suspensión también más alta, más rígida, uno de los espirales bastante más robustos para que esta camioneta sea la más off-road del segmento y tenemos, obviamente, una configuración mecánica un poco distinta. Bueno, vamos a revisar cómo es el habitáculo de esta nueva RAM 1500 en su versión Rebel y como habíamos mostrado originalmente, tiene una mezcla de tapices de color que realmente es muy alucinante. Utilizan este color como medio granate, con negro, con gris, con las costuras a la vista. La verdad que lo primero que podemos decir de esta RAM 1500, no solo en esta Rebel, en todas las versiones, es que el nivel de calidad con que decidió trabajar RAM su pickup es sobresaliente. La verdad es que podríamos decir que estamos a bordo de un SUV de características premium y nadie podría reírse de eso. Construcción espectacular, la apreciación de calidad espectacular, todos los acabados, todas las terminaciones son sobresalientes en términos del uso de materiales, en cómo están terminados, cómo están hechos los cortes, los pegamentos. Eso es lo primero. Y obviamente que se posiciona muy por encima de la Ford F-150, de la Silverado, incluso en sus versiones más altas. En esta versión Rebel, como decíamos, obviamente que hay un aspecto que tiene que ver más con el juego lúdico, del diseño, de un estilo más off-road, y por eso es que juegan con estos colores. Pero aún así todo esto está hecho con tapiz de cuero, materiales blandos al tacto. Es realmente impresionante. Hay un aspecto en esta pickup que obviamente que hay todo un nuevo rediseño de consola. Ahora vamos a encender un poco esto para mostrar cómo está operando el sistema. En las versiones más altas, que en este caso es la Limited, tenemos una pantalla de 12 pulgadas que está en formato vertical. En este caso vamos a tener disponible una de 8,4 pulgadas, con el sistema Uconnect de cuarta generación, y que obviamente tiene conectividad por el CarPlay, Android Auto, tiene con navegador satelital, y todo lo que ya nos tiene acostumbrado el grupo. Todos los mandos del climatizador obviamente por abajo, y aquí empezamos a tener una botonera muy bonita, muy bien lograda. Esto de acá para el tema del trailer, del remolque, la altura de la pickup, control de estabilidad, el sistema para remolcar Park Assist, los sensores delanteros y traseros. Y por el lado de acá tenemos el selector de marcha, esta es una caja automática de 8 velocidades, y obviamente que tiene un sistema de tracción total permanente. En este caso estamos manejando una versión que también es 4x2, 4x4, y tiene modo High y Low, por supuesto, un bloqueo de diferencial en el botón acá, y control de descenso. Todo esto que podemos ver en la parte central de esta consola gigantesca, obviamente nos limitan la capacidad. Esta no es una camioneta donde uno pueda poner tres personas en las plazas delanteras, simplemente tiene 12 asientos, pero tiene todo esto una cantidad de espacio disponible, una guantera de un tamaño brutal, cabe hasta un laptop allá adentro. Y obviamente posavasos que hay muchos en estos vehículos americanos. Y luego tenemos un display grande de 6 pulgadas, entre medio de dos marcadores análogos, con todo este juego, insistimos, de colores, con la palabra Rebel puesto arriba. La verdad es que quedó muy bonita la camioneta con una prescripción de calidad muy grande. Me gustaría mostrar las plazas traseras porque ese es otro punto importante. A Chile va a llegar solo en versión crew cab, por lo tanto, la cabina extendida que es esta que tenemos acá. Vamos a pedirle a la cámara que nos muestre atrás cómo es el... Lo que podemos ver acá, lo que podemos ver es, obviamente, unas plazas traseras gigantescas en términos de tamaño. Aumentó el tamaño de la pick-up en la distancia entre ejes, y obviamente eso se materializa acá. La marca dice que estas son las plazas traseras más grandes del mercado. Banqueta, obviamente, reclinable, miren la inclinación que tiene, espectacular. Y tenemos, obviamente, tres plazas con tres cinturones de tres puntas, tres apoyacabezas, salidas de audio en la parte superior, este gran techo panorámico, y que además, obviamente, se abre. Salidas, tenemos salidas de puertos USB, tenemos dos puertos USB para las plazas traseras, tanto para cargar como para conectar música. Y volvemos a decir, toda esta materialidad, piso de goma, tenemos una caja abajo, que la voy a... se la quiero mostrar acá. Esto también es un elemento nuevo, que es un diferencial. Tenemos una caja acá que nos permite guardar un montón de cosas. La practicidad, que siempre ha sido un sello del grupo Chrysler, se manifiesta nuevamente en esta Ram 1500. Ahora quiero invitarlos a manejarla. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya estamos manejando la nueva Ram 1500 en su versión Rebel, que como lo había adelantado, va a llegar con un motor V8 5.7 litros Gemi, con 395 caballos de fuerza y 556 Nm de par, asociado a una caja automática de 8 velocidades, por supuesto con el sistema de tracción total, que en este caso, además, por ser un vehículo con un enfoque muy off-road, tiene sistema de bloqueo diferencial. La verdad es que estamos probando acá, en la zona del desierto Atacama, cerca de San Pedro Atacama, cerca de los 4.000 metros de altura, entonces, todo podría indicar de que el auto no anda, pero es todo lo contrario. La gracia de este motor es que si uno lo pisa, tiene potencia de sobra. No vamos a ponernos a hablar de cómo operan los motores Gemi, son increíbles, tienen mucho torque en todo el rango, en todo el rango completo, tienen mucha potencia, ubicada también no tan arriba como suele ocurrir en los autos de característica más deportiva, y eso nos permite tener respuesta inmediata cada vez que nosotros tocamos el acelerador, incluso aquí a 4.000 metros de altura, lo que podríamos asimilar a traer el pick-up cargado con 700 kilos, ¿no es cierto? Hoy nosotros lo traemos vacío. Entonces, lo primero, la respuesta es absoluta, es increíble. La Rebel que llegó a Chile el año pasado, el año 2017, venía con el motor Pentastar V6, en este caso se va a llegar solo con el motor V8, y yo creo que a este tipo de vehículo le queda mejor un motor V8, sin lugar a dudas. Ahora, esta generación mantiene, para mi gusto, la principal característica diferenciadora que tiene la Ram 1500 respecto a la competencia, que es la suspensión trasera independiente con anclajes multilink. Y eso hace otra cosa, otro mundo en términos de conducción. Lo primero es que tenemos un nivel de confort que es idéntico al que te puede brindar cualquier SUV de gama alta, cualquier SUV que tenga una conducción muy confortable, en este caso, en esta pick-up, aún con la caja vacía, tenemos los mismos niveles de confort, y eso es sobresaliente, no rebota, o prácticamente no rebota, la hemos probado por zonas muy malas, con mucha calamina, y en una pick-up normal vendríamos con la cola bailando de lado a lado, y nosotros venimos súper estables, súper bien aplomados. Y en segundo lugar, tienen un comportamiento mucho más neutro, mucho más seguro, sin los tradicionales coletazos que pegan las otras pick-up cuando uno agarra cierta velocidad. La verdad es que la Ram, desde el lanzamiento en 2012, de la creación anterior, cuando incorporó la suspensión independiente, se puso como un referente en la materia, y con esta camioneta sigue siéndolo y todavía un poco más. Entonces tenemos el mejor andar, un andar muy de SUV, tenemos un motor extraordinario, además con caja D8, que nos permite además tener ciertos niveles de eficiencia combustible. Ahora, con este motor D8 vamos a andar cerca de los 6 kilómetros por litro, no hay que esperar mucho más allá de eso. Finalmente, exclusivo de esta versión Rebel, tenemos una suspensión un poco más enfocada en el off-road, como acabamos de poder sentirlo. Son unos resortes, unos espirales más gruesos, unos amortiguadores con una configuración un poco distinta. También todo está un poco más elevado para generar un mayor despeche al piso. Perdonen por los bamboleos de cámara, pero estamos justamente pasando por una zona un poco más mala. Y eso hace que la camioneta sea sumamente capaz. Tenemos un buen despeche al piso, y sin embargo, el centro de gravedad no se siente extremadamente alto. Lo que habla de lo bien diseñada, lo bien pensada que está esta nueva Ram 1500 Rebel. La vamos a seguir disfrutando, la verdad es que es un súper producto. Me encanta, yo diría que por estilo va a ser un éxito Rebel, porque además es estilo, capacidades, más motor V8. Y todo esto que le incorporó Ram a la gama completa de la 1500. Pantalla, como ya lo habíamos dicho, 8,4 pulgadas. Un nivel de equipamiento sobresaliente, de verdad, de gama alta. Digno, competidor de cualquier SUV de una gama, de una marca como BMW, como Audi, incluso como Jeep, que también tiene un enfoque más outdoors. Así que, plenamente recomendable. La verdad es que nos gusta mucho. El problema sigue siendo el tamaño para manejarla en ciudades como Santiago, que no están diseñadas para este tipo de vehículos tan grandes, con 6 metros de largo, con más de 2 metros de ancho, ¿no es cierto? Se hace siempre todo un poco más cuesta arriba. Pero tenemos la capacidad para llevar unas motos, por ejemplo, o para cargar cosas. Tenemos las características off-road para meternos por cualquier parte. Y, por supuesto, tenemos todo el estilo y la tradición de Ram. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta prueba de manejo que hicimos con la nueva Ram 1500 en su versión Rebel, que tenemos acá. Si bien los precios no están prefijados, la nueva Ram va a llegar solo en versiones más altas, Laramy Limited, que es la más lujosa, y Rebel, todas con el motor V8 5.7 litros y todas con la cabina grande extendida. Precio, esta probablemente va a estar cerca de los 40 millones de pesos, masiva. No es barato, pero obviamente el producto es extraordinario. Mejora en todos los aspectos la conducción. Ustedes deben recordar que además la Ram es la única que tiene suspensión tracción independiente y es la mejora absolutamente todo lo que es la conducción más segura, más estable, más confortable. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, síguenos en nuestro canal de YouTube y puedes leer toda la información no solo de esta Ram 1500, sino que de todo lo que acontece en el panorama chileno y mundial del automovilismo en Autocosmos.cl Amigos de Autocosmos, nos vemos en la próxima.